Bueno, este chico ya se va. Ahorita lo vamos a ir a dejar. Miren, un chuvaca. Acompáñenme. Lo voy a dejar en un día lluvioso, pero ya se tiene que ir. Vamos a ir a dejar nuestro paquete de safeta. Acompáñenme, miren, desde el día sábado no deja de llover. Así está aquí en Acapulco por el huracán Rick. Hoy es día lunes ya y la lluvia. A todo lo que da, miren. Pero pues tenemos que ir a dejar nuestro paquete. Ahorita estamos aquí en Estación Cruces. Vamos rumbo a Estación Postal y ahí nos vamos a bajar para ir a entregar este paquete. Vámonos. Ahorita. 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 ¿No? ¿O no? ¿Para acá ir hacia la lluvia? Nuevo. ¿Qué es lo que se llama? Yo te lo puedo decir. Mauricio. Mauricio. Es la noche. ¿No? 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 ¿Y el medio? Todavía que hay. No hay gente, no hay gente que no quiere con el teléfono. No hay gente, no hay gente que no quiere. No hay gente, no hay gente que no quiere. No hay gente, no hay gente que no quiere. No hay gente que no quiere.